Hoy escrito en la pared Reglan sobre cómo subsistir Haga vida en la ciudad El asfaltos será mi jardín Un minuto en un portal Maneras de jugar a ser feliz Gracias a la oscuridad Que el portal nos brinda a ti y a mí Y no me arrepiento De cambiar la calma por tempestad Tú y yo Tú y yo Que cambiamos nuestra playa por apelo y por cristal Tú y yo Nena tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Una madre y su chaval Juegan a pillarse quien a quien Y se toman con dos novios Que no paran de deshacer Y se deshacer y atender Mientras en la esquina Veo la vida pasar Y pienso que vivir Es animal Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Que cambiamos nuestra playa por apelo y por cristal Tú y yo Nena tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Tú y yo Tú y yo Tú y yo Que cambiamos nuestra playa por apelo y por cristal Tú y yo Nena tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Yeah, yeah, yeah No, 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 no Mientras en la esquina veo la luz La vida pasar Y pienso que vivir Es animal Tú y yo Tú y yo Que cambiamos nuestra playa por apelo y por cristal Tú y yo Nena tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Paseamos nuestro amor por la ciudad Tú y yo Tú y yo Tú y yo Que cambiamos nuestra playa por apelo y por cristal Tú y yo Nena tú y yo Nena tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Tú y yo Tú y yo Tú y yo Que cambiamos nuestra playa por apelo y por cristal Tú y yo Nena tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Yeah, yeah, yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no